No, 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 no. Si no me interesa, yo voy a posiblemente a un pincel de los anillos. Ya sé, cuando las vuelvan a saber quién es suyo. Están vuelando. A mí no me vienen muchos pichones. A veces me metí un pichón en un pincelado. Una pichona de. Y aquí, todavía, todavía, no había pincel. ¿Qué? ¿Cómo se puede? Sí, aquí está la pisciniente y aquí está la piscina. Ahora no vamos a poderlo hacer. Pues la vea la paloma suena. Esta es de quién es. Esta es hija de la chumita que se murió con el nuncaثín. El seama chula. El mosquiao era el mosquiao roberto antes Que la gente este roberto pero al final los huevos se lo vi también yo Y entonces sabes que el huevo a mí al final se me viva Cualquier imponente o de ellos Tú puedes poner lo que te saque la pina Go bien o lo tengo Por eso tú te vas a decir Él le dice a la gente Él le dice a la gente No Porque cuando tú estabas mosquiao Como tú estabas Como tú estabas mosquiao Desde mañana para los migales Sustades se le hizo las cintas A la tarde la palabra es la mía No le diga nada Caiga luego por la esquina Y luego lo tiro por la estrecha Porque no puede discutir conmigo Él le da por acá Porque yo le digo Tú le regalabas A ese Lo digo Se le hizo el suelo A mí Yo lo que tengo en guerra A la tarde que le cogió a tres Igual el amigo mío era Dice Al final se me viva Porque se me viva Porque se me viva Porque se me viva Porque se me viva No es justa No es justa No se me viva Mira yo Yo sinceramente Mira el enemigo De los leg A muerte Hicimos amistad Yo le di a el palón Y le di a la abuela Para que tengas un palón Y si Ahí no voló Y ahí para Esa gente Como yo viva De eso No se me viva 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 Y tú Y tú El sexuoso mío No ha jugado Que él le iba a abecar el palón Y a jamás Él le dice No se me viva Él ni le pregunta Para qué Abuelo el palón Entonces Es igual Tú le coge Tú le coge Tú le coge Tú no le digas Y el día Que lo vas Te iba a abecar Que el palón Joder No le digas Que el palón ¿Entendí? Porque Los dos son enemigos Ni algo Claro Lo que nada Es como dice No es Yo no le ayudé A esta carranco Yo le hice Quinceana no me Y al final Se me viva Que no le decido 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 Hombre Quinceana Diez de Paloma El sendiego